Los nicaragüenses recibieron 3.033.7 millones de dólares entre enero y agosto del 2023, por concepto de remesas familiares, un 54% más que en el mismo periodo del 2022, impulsadas principalmente por las procedentes de los Estados Unidos, informó el Banco Central de Nicaragua. El monto de las remesas recibidas en los primeros ocho meses del 2023 es superior a los 2.146.9 millones de dólares recibidos en todo el 2021 y 191.2 millones de dólares menos a lo captado en el 2022, cuando se registró un nuevo récord. En los primeros ocho meses del 2022, el país centroamericano recibió 1.970.3 millones de dólares en remesas, 1.063.4 millones de dólares menos con respecto al monto recibido en los ocho primeros meses del 2023, indicó el Banco Emisor del Estado en un informe. El crecimiento de las remesas acumuladas a agosto del 2023 fue explicado principalmente por la subida de los flujos procedentes de Estados Unidos y en menos medida de Costa Rica, destacó la entidad monetaria. Del total de remesas recibidas entre enero y agosto del 2023, el 82.4% de los flujos provino de Estados Unidos, totalizando 2.500.9 millones de dólares, los cuales registraron un crecimiento interanual del 69.5%, que significó 1.025.7 millones de dólares adicionales al registrado en los primeros ocho meses del 2022, cuando totalizaban 1.475.7 millones de dólares. Adicionalmente, el aumento de las remesas procedentes de Costa Rica contribuyó en 19.7%, equivalente en 34.9 millones de dólares añadidos, precisó la fuente. Nicaragua captó un nuevo récord de 3.224.9 millones de dólares en remesas en todo el 2022, un 50.2%, más que un año antes de los cuales 2.469.7 millones de dólares provinieron de Estados Unidos, según cifras oficiales. Cerca del 20% del total de la población de origen nicaragüense, calculada en 6.7 millones, vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y se estima que la mitad de ellos lo hacen indocumentados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.